María de la Pintana ¿Qué triste es la vida, María? María de la Pintana Que el Luis Va a pensar La chica más codizada Buenas noches, San Bernardo Buenas noches, Cuecas No saben la alegría que es volver a este escenario Junto a estos viejos Bueno, junto a este viejo entraría Lo demás son todos jóvenes Gracias a cantar todo el mundo María de la Pintana Que triste es la vida, María, que el Luis va a pensar La chica más codizada Que triste es la vida, María, que el Luis va a pensar La chica más codizada Que triste es la vida, María, que el Luis va a pensar Que triste es la vida, María, que el Luis va a pensar Que llegaste a madrugada Que triste es la vida, María, que el Luis va a pensar María de la Pintana Ay, tus sueños de modelo Y a la chica más codizada Ay, tus sueños de modelo Y a la chica más codizada Ay, tu lunes de dos Mano, marea, María, querida Querida Dejale Dejela Dejela Vale, vale, vale 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 Bueno, a todas las mamitas solteras de esta noche Hola a todas las mamitas solteras de esta noche Perdena ¡Gracias! ¡Gracias! Tú no eres la fiesta ¡Que se escuche, vamos! No te vayas de la casa, no dejes miedo, serás mamá. Tú no eres la primera, no dejes miedo, serás mamá. Si la gente critica, no le hagas caso, ahora debes cuidarte, de tu embarazo, serás mamá. Si la gente critica, no le hagas caso, serás mamá. Ay, de tu embarazo, si mi niña no te lamentes, búscate hoy en tus padres, me siento que te serás mamá. Y así se lo viva, mi niña, llevas la vida. ¡Eso, mi mamá! ¡Que suene bonito! ¡Que suene bonito! Mi vida fue al capullo en primavera, la vida fuiste abriendo mis sentidos, vida del alma. La vida fue al capullo en primavera, la vida fuiste abriendo mis sentidos, vida del alma. La vida fue al capullo en primavera, vida del alma. Me hechizaron tus labios y tus labios, me hechizaron tus labios y tus miradas, me hechizaron tus labios y tus miradas. La vida fue al capullo en primavera, la vida fuiste abriendo mis sentidos, vida del alma. La vida fue al capullo en primavera, la vida fuiste abriendo mis sentidos, vida del alma. La vida fue al capullo en primavera, la vida fuiste abriendo mis sentidos, vida del alma. La vida fue al capullo en primavera, la vida fuiste abriendo mis sentidos. La vida fue al capullo en primavera, la vida fuiste abriendo mis sentidos, vida del alma. La vida fue al capullo en primavera, la vida fuiste abriendo mis sentidos, vida del alma. La vida fue al capullo en primavera, la vida fuiste abriendo mis sentidos, vida del alma. La vida fue al capullo en primavera, la vida fuiste abriendo mis sentidos, vida del alma. La vida fue al capullo en primavera, la vida fuiste abriendo mis sentidos, vida del alma. La vida fue al capullo en primavera, la vida fuiste abriendo mis sentidos, vida del alma. para servirte Buena Carlitos ¿Cómo te salve yo por venir de Chile? Es confiar en el amor dice que Lolita ha perdido las ganas de amar dice que Lolita ha perdido las ganas de amar el engaño no perdona dice que Lolita ha perdido las ganas de amar el amor dice que Lolita ha perdido las ganas de amar desconfiar en el amor caro de marcolina por ser amada dice que Lolita ha perdido las ganas de un hermano de amor no dice nada dice que Lolita ha perdido las ganas de amar la voz que Lolita es querido las su amada de un hermano de amor de amor dice que Lolita ha perdido las ganas de un hermano de amor Desanublando la tarde En este invierno, en este invierno En este invierno, en este invierno Saludos querido Eduardo Matamara Se está nublando la tarde En este invierno, en este invierno A gloria de tu partida Triste silencio, triste silencio A gloria de tu partida Triste silencio, triste silencio No quiero aguantar ojos En este invierno, en este invierno Venerte por siempre mía Triste silencio, triste silencio Se está nublando la tarde En este invierno, en este invierno Desde el día del destino Llevarte lejos, llevarte lejos Para de mi camino Hasta el recuerdo, hasta el recuerdo Desde el día del destino Llevarte lejos, llevarte lejos Es el reencuentro aquí Vendrán amores, vendrán amores Recuerdos del pasado Mil tentaciones, mil tentaciones Vendrán amores, vendrán amores Es mi agonía, es mi agonía De la copa que quedaba Me bebí la última gota La última gota por ti Morena Ingrata Para toda la Morena Ingrata ¡Y esa! De la copa, de la copa De la copa, de la vida Me bebí la última gota Morena Ingrata Me bebí la última gota Morena Ingrata Por tu amor, por tu amor Sangra y vida Fuiste de mi recuerdo La morena Ingrata De la copa, de la vida Morena Ingrata Aposea tu mirada Lo que tenía Y me da en el tormento De tu alma fría Aposea tu mirada Lo que tenía De tu alma fría Sí, canta belleza El amor al que me diste Queda en la mesa Te tomo mi alma rota La última gota La última gota ¡Gracias! 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 ¡Soy yo! Mi querida amor te muestra este mal Mi querida amor te ¡Soy yo! Mi querida amor te muestra este mal ¿Por qué? Mi querida amor te muestra este mal ¿Señora? Mi querida amor te muestra este mal Cuando estoy en sus brazos señora, señora No existe el mundo Solo este sentimiento de amor profundo señora Cuando estoy en sus brazos no existe el mundo Cuando estoy en sus brazos no existe el mundo Que sentirme en usted enamorado Y hacer su amante eterno Será mi infierno Señor Despedimos la presentación del grupo Altamark Fuerte el aplauso para Altamark ¡Suscríbete al canal!